La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que preside Alexis Jiménez escuchó este lunes en vistas públicas a diferentes sectores y personalidades de la sociedad civil del país en relación a tres iniciativas similares que buscan dotar a la República Dominicana de un nuevo Código Penal. El diputado Jiménez aclaró a los participantes en el Salón Hugo Tolentino Dí que el proyecto ha sido leído en más de 15 ocasiones desde el año 2020. Más temprano, la Comisión de Juntas Central Electoral estudió el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la Ley Nº 157-13 del 27 de noviembre del 2013 que establece el voto preferencial para la elección de diputados al Congreso Nacional, regidores de los municipios y vocales de los distritos municipales. Mientras, una comisión especial trabajó con el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Asimismo, la Comisión de Administración Interior trató el proyecto de resolución mediante el cual se modifica el reglamento de la Cámara de Diputados. Además, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales estudió el proyecto de ley de agua. También trabajaron este lunes las comisiones de Hacienda, medios de comunicación, deportes, educación física y recreación, educación, obras públicas y relaciones exteriores. Cámara de Diputados de la República Dominicana